... Nos volvemos a reencontrar con la cultura más urbana... ...en un espacio de creación donde los jóvenes pueden dar visibilidad... ...pues a su trabajo y mostrar las destrezas, las disciplinas en las que destacan... ...además como novedad este año pues contaros que hemos ampliado... ...es un espacio de formación donde todos aquellos jóvenes que quieran mejorar... ...que quieran iniciarse en alguna de estas disciplinas pues tienen un espacio... ...en el que su área, su área de juventud, el área municipal pues está aquí para ofrecerse. ...la Recreajoven y la apuesta que hace el área de juventud por este fin de semana... ...por este programa que ya se consolida en el tiempo... ...es una de las grandes noticias de este fin de semana... ...una apuesta clara para que el talento joven salga... ...para que el talento joven pueda ser enseñado... ...y para que el talento joven pueda generar también autoestima interna. ... ... ... ... ... ... ... ...